Gracias, gracias Egui. Eso lo quería recordar. Daniel Baglar. Comenzamos de otra manera, de otra mirada. Ya estamos en horario de otra mirada. Y yo dije, vamos a dedicarle 10 minutitos, aunque sea, a nuestro día. Digo, no estoy bien, y te digo que Pepe me da como vergüencita decirlo. Porque yo no estudié periodismo, pero muchas veces digo, y es una labor por demás importante la que hacemos nosotros. La gente por ahí dice, fuimos esenciales en la pandemia, aunque no nos vacunaron antes. Pero lo difícil y lo delicado que es informar. Y vos con 39 años, imagino que las habrás pasado todas. Buenas y malas, lindas y feas, y todos los contrastes habidos de por haber. Justo con el advenimiento de la democracia, en el 83, en el 82, ya empezamos en edición 4, momentos difíciles para la política, donde las campañas eran de chumbos en la mano. No, sacaban el cartel y le pegaban al otro día a otro. Un candidato era acá en Reconquista del Senador y cuando llegaba a Santa Fe ya no era más, era otro. Epa. Tiempos difíciles para la democracia argentina. ¿Vos empezaste en edición 4? Claro, edición 4, y en el 83 en la tele. En la tele. ¿Y cómo era esa tele? Era con la publicidad. Sí. ¿Cómo tenías una placa? No había computadora. Había uno que estaba... Raúl Gucheta sacaba, ponía perfumería tico-tico. Claro, había uno que estaba ahí y iba sacando los carteles así, y abajo había otro. Así, por ejemplo, ¿ves? Estaba así, bueno. Eso va a ser patria. Y ahí leían... Poner un primer plano, ¿eh? Primero, así en el plano, ahí está, ¿eh? Leían, mi ciudad, arquitectura, inmobiliario, todo descartable, Freddy. Y atrás la noticia. Sí, esa era la época de edición 4 en Iriondo y 25 de mayo. Totalmente está la óptica ahora. Yo recuerdo del pasado, ya estaba estudiando en Córdoba, ya estaba estudiando en Córdoba, estaba ahí. Y me acuerdo que un día lo acompañé de mi viejo, que fue candidato, creo que quinto concejal en ese momento, y pobre, transpiró más que te digo falso, nunca, no le gustaba, viste, que mi viejo era... Ahí llegó Luder. Ítalo-argentino Luder. Que perdió con Alfonsín, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. En el 83. Bueno, a ver, lo entrevistamos ahí. A Amadeo Carrizo, Palito Ortega, entrevistamos a Favaloro, a Gabriel Batistuta con Irina y Tiago, que eran los más grandes, creo, en una comunicación, era el tema mundial, y qué sé yo, y Gabriel en aquellos tiempos hacía cosas que... Pepe, ¿cuál es la virtud que vos descubriste a través del periodismo y cuál es la virtud o la técnica o lo que sea para lograr sacar la información a una persona? Porque hay veces, qué sé yo, hay distintos tipos de periodismo. Uno ve en Buenos Aires hoy por hoy cómo está sesgado el periodismo, hay un canal que se dedica a una corriente política, al otro a la otra, pero cómo se mantiene uno en la línea del medio y cómo trata de que el entrevistado realmente se pueda relajar y contar. Hay una técnica... Primero, lo primero es la confianza que tiene el entrevistado con vos, es decir, no sos amigo, pero sí confía, y aquí los recibimos bien a todos, porque aquí ha venido Alberto Fernández, entrevistamos a Mauricio Macri, bueno, es decir, vienen todos, porque es fundamental eso de la confianza, saber que no le vamos a fallar, que no le vamos a hacer una jugada... Una chiscana. Sí, con el cuchillo bajo el poncho para hacerlo quedar mal, nos ponemos en el lugar del otro a la empatía. Creo que por eso vienen y siguen viniendo y confían de que tampoco le vamos a regalar elogios, pero sí le vamos a preguntar con respeto, con respeto. Y ahí en ese marco creo que dicen lo que quieren decir y también lo que no quieren decir muchas veces. Muchas veces se les escapa. ¿Y alguna vez te sentiste censurado? ¿Alguna vez te sentiste, por ejemplo, acá en el canal, que no tenías la libertad para hacer lo que vos querías hacer? No, así, digamos, taxativamente, no. Bien. Bueno, yo siento lo mismo. Muchas veces la gente me pregunta y... En todo caso nos autocensuramos, y es que hay que decirlo, por respeto a los familiares, si hubo un hecho delitivo, una situación triste, ¿por qué sumarnos nosotros, sumarle dolor al dolor? Sí. A veces hay hechos de una violación, un abuso y demás. Están sufriendo los familiares de la víctima. Están sufriendo los familiares de presunto victimario. Y nosotros nos vamos a sumar más dolor, más bronca, más grieta, más... Decimos la noticia y hasta ahí llegamos. Sabemos que sufren de un lado y sufren del otro. Empatizar. No estamos en Buenos Aires donde hay 10 millones de habitantes. Estamos en una reconquista de Avedaneda donde prácticamente nos cruzamos en algún lugar. Totalmente. Yo siempre destaco la labor periodística del norte de Santa Fe, habiendo trabajado en Buenos Aires también, en grandes canales. Pero bueno, acá se hace mucho y se hace a veces con poco. Yo siempre digo, acá está Edgardo Guarín en el control y es una sola persona. En un canal de Buenos Aires son 10. Acá está Raúl con tres cámaras. En un canal de Buenos Aires tenés un camarógrafo y un ayudante al lado que lo ayuda a acomodarse. Y acá se hace patria. Vos contabas los comienzos con que se ponía una plata y se sacaba... ¿Te considerás un innovador? Recuerdo un programa... Yo no estaba acá, pero justo había venido de viaje, pero te estoy hablando de 40 años atrás. O 38, no sé, pero en esa época... No, yo creo que la gente... ...de Badeño hiciste un programa en vivo con los padres y los chicos que había problemas con el horario para volver. Recordámelo, por favor, esa anécdota. La gente misma, la audiencia, te va llevando, si sabés escucharla. Ahora, si vos crees que ya tenés toda la verdad, entonces no sé dónde paras. Pero si escuchás a la gente, te va llevando... La gente... Teníamos un programa que era con políticos y la gente se cansó. Ya no le crees más, aunque digan la verdad. No les crees más. Entonces, tuvimos que ir modificando el programa, hacer un magazine, mucha dinámica, muchos temas, porque traer un político, bueno, tiene ese riesgo de que la gente con el Zapping en el mundo... Y hoy somos presos del Zapping. Sí, hoy es el Zapping. Pero yo me refiero a que... Ojalá tuvieramos más tiempo para hacer debates y toda esa historia, porque es bueno. Sí, sí, sí. La pluralidad de ideas, de opiniones es buena. Y poder desarrollarla, que a veces en dos minutos no lo podés hacer. Eso también pasa. Yo recuerdo ese programa que fue en un boliche, había problemas con los chicos, con la parte nocturna, que no sé si... Es cierto. Había un intendente que quería que los chicos se acuesten más temprano. Es cierto. Y vos, en otra época, cuando no teníamos esta tecnología, pusiste a todos los padres, a todos los alumnos y al municipio. Y se armó el tole-tole en vivo, de un esfuerzo de producción extraordinario que no había la tecnología de hoy. Y hoy, ¿qué nos pasó? Vos hablabas recién de la adaptación y de escuchar a la gente. Nos transformamos en digitales y empezamos a hacer entrevistas por Zoom. Es cierto. Y eso es lo que nos dejó la pandemia. A vos, a mí, a todos. O sea, nos tuvimos que atarlo con el alambre y reinventarnos sobre la marcha porque no podíamos traer gente al estudio. Y eso pasó ayer, ¿eh? No hay que pasar. De aquel periodismo de Máquina Olivetti, en edición 4, a hoy, que tenés esto aquí, del grabadorcito que te regalaban y era, ¡guau! Dios, y tenés hoy el celular que te soluciona todos los problemas, ¿no? Totalmente. Y yo produzco el programa con el celular. Y con WhatsApp. Casi no uso mail. Y no sé qué vendrá. No sé qué vendrá en el futuro. Porque si estamos así, ¿qué nos deparará la digitalización? Pero nada reemplaza al hombre. Nada reemplaza la emoción. Nada reemplaza el vivo. Me sentí muy incómodo con el Zoom. Ahora me allorné. Pero al no poder tocarlo, no sentirlo cerca, porque aparte, no sé si te pasa a vos, hay una energía. Vos sentís cuando, no sé, hiciste una pregunta que lo incomodó, se puso colorado. Eso no te lo puede permitir el Zoom. Es verdad. Y esa vivencia también. ¿Te quedaste con ganas de entrevistar a alguien alguna vez dentro de los que pueden llegar acá por la zona o los que estaban a tu alcance? No sé. Me gustaría entrevistarle a Cristina. Bueno, todo el mundo le quiere entrevistar a Cristina. ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Ha venido? ¿Te acuerdas que vino a Reconquista y no tuvo contacto con él? No, 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 no había entrevista. La bajada de línea era que no había entrevista. Sí, se acercaba a los militantes, me acuerdo, los abrazaba. Pero la prensa... La orden de su equipo de campaña era que no hable, porque no hablando ganaba las elecciones. Creo que es un personaje, ¿no? Totalmente. Y realmente la va a recordar la historia. Te guste o no, ¿eh? Seas de la opinión o no, pero la historia la va a recordar. Porque realmente tiene una cintura y tiene un poder de decisión que pocos políticos los he visto yo. Sinceramente. Yo la admiro desde ese lado. No lo tomen a mal, gente. Ah, no, sí, sí. Pero realmente, mueve una pieza para acá, mueve para acá. Es una gran manipuladora para mí. Pero bueno, es política. Y a su nivel lo ha hecho muy bien. Lo que quería lo logró. De hecho, fue senadora, fue presidenta, vicepresidenta. Pepe, un placer. Me hubiese gustado. Te venía amagando hace dos años. Yo te quería agarrar en otro contexto, en tu casa, mate por medio, caminando en el parque. Y hablando de la vida también, hablando del amor, hablando de todas las cosas, ¿no? Pero creía que en este momento, hemos recibido tantos mimos el día de hoy. Yo he hecho un montón de mensajes que no alcancé a contestar todavía. Pero bueno, hoy, gente, es el día del periodismo. Y yo quería tener este mano a mano con Pepe. Yo sé que él es reacio a esto, pero lo pude lograr. Agradecerte. Mira, la única entrevista que tuve así importante, digamos, en este canal fue con Jorge Requi. Le mando un saludo grande a Jorge. En el día sí, también, igualmente. Un excelente ser humano. Bueno, y acá en este programa, cuando nos entregaron la estatuilla de Santa Clara de Asís. Santa Clara de Asís, me acuerdo, me acuerdo. Ahí fue y estuve con Jorge. Pero creo que en este día especial para nosotros, agradecerle a los anunciantes que hacen posible que pudiéramos estar acá en el aire. A la gente, los televidentes, que nos corrigen, se enojan con nosotros, nos felicitan. Nos bancan, nos bancan. Hay que meterse en la casa de una persona cuando están comiendo. Siempre yo lo pondero. Entramos en la casa, están en la mesa, la abuela, los chicos y demás. Y sigo la cadena de agradecimientos al personal del canal. A los directivos del canal. A mí jamás, en cuatro años y medio, me dijeron, esta persona no la invites. Yo jamás tuve ningún tipo de presión. La empresa. Gracias por sumarte al mediodía. Estábamos acá, viniste para complementar con un estilo diferente y que vale la pena quedarse a escuchar los temas importantes. Lo nuestro es más locura. Vértigo. Yo no podría recordar. Vértigo. Yo no podía recordar. Sobre Juan Carlos Inaí, cuando se quedaba, Pedro, ahora que se queda, porque verdaderamente hay que... Sí, totalmente. Pero son un poco la gimnasia de todos los días. Totalmente. Feliz día. Igualmente. Sentite parte, porque el título, digo, la etiqueta de lo de menos. Bueno, yo me siento trabajador de prensa desde siempre, me siento comunicador social, otros se sentirán periodistas, otros se sentirán licenciados, otros se sentirán locutores, camarógrafos también de hacer periodismo. Sí, sí, capturan, capturan información. Y los fotógrafos también y la gente de la calle también hace periodismo. Así que, bueno, en esta jornada agradecerles a todos el aporte, el apoyo, a Jorge Gen, a Jorge Gen, que lo vemos ahí, que ya está, fue vicegobernador de la provincia, y ahora defensor, defensor del pueblo, a ver, defensor del pueblo, mirá qué título, defensor del pueblo, así que tiene todo un pueblo esperando que lo defienda. Pepe, feliz día. Gracias para vos también. Merecido también. Y a todo tu equipo, a Pedro, a todo el equipo que te acompaña siempre, y muy generosos conmigo han sido siempre. Siempre estamos. Y la pasamos bien cuando venimos. Sí, señor, gracias. Estamos en casa. Gracias, ¿eh? Gente, comenzamos de otra manera, la otra mirada, en un día tan particular, y yo tenía ganas de engancharlo a Pepe hace, desde el día que empezamos acá en este canal, y me decían, no, déjame con esas cosas, yo no, y demás, y lo pude hacer, ¿eh? Y en el día el periodista, mirá vos, ¿eh? Bueno, buenos días, bienvenidos, y ya veo que está ahí Jorge Gen, el defensor del pueblo, es abogado, fue vicepresidente. Este gobernador, ¿sí? Y vamos a estar charlando con él de qué nos defiende el defensor del pueblo, qué derechos vulnerados nos pueden defender. Porque la verdad es que yo ingresando en la página de la Defensoría Santa Fe, te encontrás un montón de áreas en las cuales, medio ambiente, por ejemplo, yo que iba a pensar que me van a defender del medio ambiente. Bueno, comenzamos así, directamente, sin presentación, Edgardo, en el día del periodista. Buenos días, Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal?